No se puede hacer vivir, claramente. ¿Qué tal, cómo le va? Buenas noches. Programa número 2600, después chequéme, porque estoy un poco perdido. No sé si es 2652 o 2653 de Atracción Verde y Negra. Por ahí andamos, por ahí andamos. Comenzando este día lunes, después de lo que pasó el sábado, y que vamos a empezar a charlar un poco. Vamos a tratar. Si usted tiene ganas, al 44620896 puede dejar su mensaje. Y dar su opinión, y sentar posición sobre este partido que a Chicago le deja al borde del abismo, sobre esta derrota que deja el equipo que increíblemente todavía tiene posibilidades, a pesar de esta penosa campaña, porque no se puede calificar de otra manera. Sinceramente, este equipo, en estas 24 fechas que han transcurrido, por momentos ha dado pena. Claramente yo creo que, digamos, no es momento porque, repito, todavía estamos, todavía Chicago tiene posibilidades. Claro, el tema es que hay que ganar para poder aprovechar esas posibilidades. Nada más y nada menos que ganar un partido. Con todo lo que esto implica y todo lo que esto significa. Ganar un partido. Es difícil de digerir la situación. No es fácil. Es difícil ver cómo transcurre el campeonato. Es difícil ver al Magro a un paso de ascender. Es difícil ver a los equipos que se salvaron del descenso. Es difícil también haber leído que se podía llegar a dar a esta situación. Esto genera más impotencia. Y repito, yo se lo vengo diciendo hace rato. Yo más o menos desde diciembre que uno viene haciendo el duelo. Pero no quita que sea menos dolorosa la situación. Desde el punto de vista futbolístico, hay algunas cosas que me gustaría marcar. Primero que es un equipo, que yo digo que este equipo así, preparado, así como está confeccionado. Vamos a suponer que Chicago desciende, este equipo pelea a la mitad de tabla en la B metropolitana. Ni siquiera así como está hoy en el Nacional B, podría pelear un campeonato en la B nacional. Digo, para tomar, si no, no tomamos dimensión. Es mi opinión personal. Cada uno, el dolor en cualquier ámbito del club, de todos los que pertenecemos a Chicago, puede hacer la catarsis, como pueda o como quiera. Escudándose en quien quiera o en quien pueda. Y en muchos casos, en la mayoría, tratando de evitar mirarse para adentro. Oye, capaz que lo más fácil es, y tienen responsabilidad, por supuesto, lo que pasa en la cancha, apuntarle al plantel, por sobre todas las cosas. Desviando también el eje de la situación. Un poco. Un equipo que yo, les soy sincero, hay dos o tres cosas que me gustaría marcar. También a partir de esto. A mí me da la sensación de que no pueden con su alma. Ni físicamente, ni futbolísticamente. Que cuando uno hablaba y trataba de que se tomen recaudos con respecto a no llegar a esta situación, entendía también que había un montón de jugadores jóvenes, otros muchachos con carácter endeble para enfrentar este tipo de situaciones. Esa era la parte que a lo mejor uno quería hacer entender. Pero bueno, lamentablemente, se subestimó, se canchereó, se sobró la situación, algo que es habitual en nosotros. Digo, en Chicago como club. Subestimar todo. Por eso, además de todo, nos va como nos va. Un equipo que yo, hemos visto muchos partidos de la categoría. Físicamente, yo no creo que haya peor equipo que Chicago. Físicamente estoy hablando en cambio de ritmo, en velocidad, en resistencia, pero para llegar a estar físicamente así, se tuvo que boludear muchísimo. Se tuvo que boludear muchísimo. Entonces, las consecuencias se pagan dentro de las canchas. Las decisiones que se toman fuera de la cancha, después las consecuencias se ven dentro de la cancha. Y esto es lo que pasa un poco, o lo que viene pasando. Si nos limitamos lo estrictamente futbolístico, en el otro día, frente a Brown, de Adrogué, creo que hasta el gol de Brown, de Adrogué, por lo menos del año, fue lo mejor que hemos visto, por lo menos, digo, en el análisis, lo mejor que he visto de Chicago como local. ¿Qué es lo que ha hecho? la historia. A ver, yo si tuviera que hablar con los jugadores y darle una charla técnica, lo único que les mostraría es el vídeo del primer gol de Brown, de Adrogué. Nada más. No agregaría ninguna palabra más. Y voy y me limito a ese gol. Porque uno está observando cómo Perazzo, una y otra vez, marcó, creo que de las pocas veces que habló Perazzo en el partido, en el momento que se saque el lateral casi de mitad de cancha, la verdad que inadmisible el gol que le hacen a Chicago. Un lateral de mitad de cancha a un número nuevo que recibe y que mide más o menos un metro noventa y cinco. Perazzo, en la jerga futbolera con los gestos, decía, no lo dejen recibir, no lo dejen recibir, anticipenlo. No solamente que recibió, pasó la primera marca, pasó la segunda, desbordó con un metro noventa y cinco, más o menos. Más de un metro noventa tenía. No solamente desborda, mete la diagonal, manda el centro y en el área chica se anota el primer gol de Brown, de Adrogué. de Potrero. De Potrero. De Potrero está que si pasa el primero que no lo tendría que haber pasado, el segundo lo tendría que mandar contra la tribuna o contra el alambrado. pero ahí ya no hace falta una indicación. Me parece que es algo que tenemos que entender. Digo, ¿quiénes hemos jugado al fútbol? No profesionalmente. Y más en una distancia tan decisiva. Pero este es un equipo que seguramente a lo mejor si le toca irse se va a ir con el fair play. Sin pegar una patada. Esto marca también un poco, ¿no? Cuál es y por qué de la situación. Pero la verdad que sería de parte nuestra injusto, por lo menos. No sé si es la palabra indicada. Escudarse. En un partido de fútbol escudarse simplemente los jugadores. Hoy es el blanco más fácil para desviar la atención de las verdaderas responsabilidades. Y nosotros lo que no hicimos en este tiempo fue desviar la atención. siempre marcamos desde este problema cuál fue el origen, el eje y la raíz de estos inconvenientes que te derivan a estar a un paso del descenso. Desde la confección. Y yo te digo, cuando hagamos un análisis y esto termine, pero tenemos que ir en el campeonato de primera división. ¿Cómo se puede llegar a esto? ¿Y cómo Chicago va perdiendo la grandeza? Hoy Chicago ni siquiera es un equipo que se puede afianzar en la segunda categoría del fútbol argentino. Ni siquiera se puede afianzar en la segunda categoría del fútbol argentino. Y somos todos un poco responsables. Yo, hay muchachos, yo, la verdad que uno a veces en estos momentos ve, también observa las miserias, ¿no? porque en estos momentos sacan lo peor de cada uno. Sacan lo peor de cada uno. Porque, repito, cada uno hace catarsis como puede. Y en algunas observaciones, o uno observando alrededor, se sorprende también como hay algunos que se prenden en esa desviación del eje y le piden los huevos a los jugadores que ellos no tienen. Que ellos mismos no tienen. Y le piden huevos a los jugadores. Habitual. Mírense al espejo primero. Y después se pidan. Pero hoy es lo más fácil. Engancharse a ese discurso. Por eso digo que en situaciones como esta uno empieza a conocer también a mucha gente. Empieza a ver como mismo uno que más allá de la experiencia y haber vivido situaciones parecidas nunca son iguales. Sí parecidas. Digo, esto por más experiencia que tenga es difícil de sobrellevar. Te afecta en la vida de cada uno. Por eso cada uno hace catarsis. Lo ideal cuando uno hace catarsis o trata o deposita sus propias frustraciones más allá del amor que tiene con el club es que esa catarsis no sea dañar a diestra a diestra y siniestra a lo que se cruce. Tratar de focalizar a donde uno quiere apuntar. Pero bueno, uno observa y nosotros también. Y situaciones como esta que son muy difíciles de capitalizar cuestiones positivas también también te hacen ver la cara de mucha gente. Quizás la verdadera, ¿no? Quizás la verdadera. Voy a saludar, está acá cambió de look mi compañero. Cambió de look y están los dos. Jonathan también. Bueno, mañana a lo mejor aparezco yo también. Se sacó el look rubio, el señor Matías Isaac se rapó, volvió a su color natural. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Bien, Nacho. Y como vos bien marcabas, por ahí durante el primer tiempo, Chicó incluso tuvo las jugadas más claras del partido. Me acuerdo un cabezazo de Ábalos cuando el partido 1-0 que saca el arquero, un remate de Vivas que le queda ahí bollando en el área y que el arquero otra vez saca y fue la primera clara de Brown de a Drogué y hubo que irla a buscar adentro por un desorden defensivo. Otra cosa que vos marcás, impresionante la cantidad de goles que le hacen a Chicago en el área chica. No hay otro equipo que reciba tantos goles en el área chica. Es difícil sustentar cualquier cuestión táctica. Yo repito, yo creo que está todo hablado, ya los jugadores qué más le podés decir. Es una opinión personal, para mí, lo dije antes del partido este, lo vuelvo a repetir, la puteada amedrentada de estos jugadores me parece contraproducente a mí. Digo, no sé si usted alguno, quizás, repito, para descargarse ustedes el lo personal, me parece bárbaro. Ahora, sigan puteando, pero no van a obtener mayores resultados porque acá no pasa por una cuestión de voluntad o no. Pasa por una cuestión de carácter que se tiene o no se tiene para jugar estas instancias, pasa por una cuestión de limitaciones que se tienen o no se tienen, pasan por un montón de cosas. Para mí, en este momento no agrega nada, no suma nada, salvo, para uno, en lo personal. Después, bueno, yo respeto, a lo mejor no respeto, no comparto determinadas situaciones porque creo que son contraproducentes, pero bueno, evidentemente hay muchos que apuntan o hay muchas cabezas que apuntan y que hacen apuntar a gente que es, digamos, funcional a esa desviación del eje, ¿no? Me parece. Pero como decías vos, Chicago creo que jugó de lo mejor, jugó con intensidad, una intensidad que no puede mantener este equipo de ninguna manera y mucho más ante la adversidad para mí el segundo tiempo estuvo de más, me parece que se sabía que estaba todo definido, la pelota empezó a quemar, se hace muy difícil, no es joda jugar descensos, no es joda, y más cuando tenés muchos jugadores que no están acostumbrados a jugar estas instancias, yo he visto, repito, futbolistas de trayectoria, de jerarquía, jugar con la presión de obtener un campeonato y no es lo mismo jugar con la presión de no irte al descenso, no pensás, no se responde, salvo la lucidez de Valdés Chamorro hasta que lo tomaron, creo que los primeros 15, 20 minutos de Valdés Chamorro fueron notables, después, lógicamente, Facundo Lemo, y ahí yo me marco la diferencia, vos fijate que Perazo marcaba cuando nace el lateral, o sea que se sabía que no tenía que recibir el número 9, los jugadores lo sabían, el técnico se los recuerda en el lateral, sin embargo no hubo caso, ahora fijate lo de Valdés Chamorro, Valdés Chamorro durante 15 minutos manejó los hilos de Chicago, yo no vi ninguna indicación de Vicó que diga muchachos vayan a tomar al 5, vayan a tomar a Valdés Chamorro, ellos mismos, Facundo Lemo, los volantes de Brown de Adrogué se fueron acomodando y se dieron cuenta, muchachos nos están jugando a las espaldas del 5, Valdés Chamorro se mete en la zona de enganche, está haciendo lo que se le canta, entonces a partir de ahí ellos mismos en dos palabras movieron las piezas, se acomodaron y a partir de ahí anularon a Valdés Chamorro y se anuló gran parte del circuito de fútbol de Chicago, esto está claro, después otra jugada clave fue también, viste uno cuando anda de esta manera, la pelota que saca Martín Ríos no tiene nombre, no tiene nombre, un gol hecho que hubiera seguramente si te ibas al primer tiempo con un empate las cosas se hubieran visto de manera diferente, de manera distinta. Y como vos bien marcabas se notó que el segundo tiempo ya era distinto, uno abajo, el clima no era el bueno afuera y ya el segundo fue el golpe nocau. No, por eso, sí, el segundo directamente después. Viste, y la palabra nocau está bien utilizada, viste cuando quedás boleado y yo creo que quedaron boleados más de lo que estaban los muchachos dentro de la cancha y la gente afuera ya dejó de ver el partido. Viste cuando mirás sin mirar o jugás sin jugar o vas por inercia y yo sabía que los jugadores iban por inercia pero no sabían ni dónde estaban paradas. Fue nocau el segundo gol. En el área chica también. En el área chica. Entonces, uno repito, le cuesta digerir estas situaciones, es difícil, yo sugeriría acá, de este programa lo que no hacemos es aconsejar. No aconsejamos. Cada uno hace lo que le parece, cada uno hace lo que cree conveniente, cada uno hace la catarsis como puede, yo hay muchas que no comparto, pero bueno, repito, cada uno hace lo que puede. Después está el tema, a mí me gustaría, mirá lo que le voy a decir desde un medio, aclarar el tema del pedido de premios por no salvarse del descenso. Yo por lo menos hablé con un dirigente que me negó tal situación de que hubiera habido un pedido formal de premio de parte de los jugadores por salvarse del descenso. Desconozco si hubo alguna charla informal. Para mí no es un tema que haya que dramatizar. ¿Querés un premio por salvarte del descenso? No, si esto fuera así. A mí, yo les digo la verdad y hablo con las protagonistas, a mí personalmente no me consta. Personalmente no me consta. Pero si fuera así, no. Y si alguno piensa de verdad que porque en alguna época esto pasa en el fútbol. En otra época los jugadores en algún sentido cuando estaban peleando un campeonato a lo mejor tenían una falsa actuación como para decir loco, quieren ¿viste? Queremos premio. No es el caso porque digamos si hay un equipo que no gana cuando quiere es este. Directamente no gana. O sea, si alguno cree que si vos le ofreces vamos a suponer antes de Branda Drogue le decís hay un millón de dólares para ganarle a Branda Drogue ¿vos te crees que lo hubieran ganado? ¿Que algo hubiera cambiado? No. No porque hay un montón de circunstancias. Es un equipo mal preparado, es un equipo mal confeccionado. Vamos a escuchar una frase de Walter Perazzo donde dice no tenemos carrilero, no tenemos cinco, no tenemos jugadores, tenemos que inventar. un perazo que está a punto de colgarse un descenso que la verdad para él en su carrera hubiera sido evitable porque repito un técnico con un mediano nombre como tiene Perazzo como entrenador a algunos les gusta más a algunos les gusta menos jamás hubiera y él dijo la verdad que lo decidí con el corazón si lo hubiera pensado quizás uno interpretó la respuesta no lo hubiera hecho pero fue con el corazón y con el empuje de Damián Castellano ahora sí quienes digamos y esto yo lo marcaba quienes lamentablemente deberán colgarse esta medalla si se da va a ser la nueva diligencia sí porque han sido partícipes necesarios porque tuvieron la posibilidad y no digo la posibilidad de cambiar el destino y decir Chicago iba a pelear un campeonato tenían la posibilidad de elegir un entrenador tenían la posibilidad de elegir dos refuerzos como la gente repito la foto que creo que salió de algún medio oficial de Chicago la foto de Núñez con 120 kilos va a quedar para la posteridad como el símbolo de lo que ha sido este equipo uno de los peores que hemos visto en la historia entonces cuando se se sobra la situación no se no se toman conciencia se 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 toma con irresponsabilidad pasan estas cosas y después ustedes decidirán si se quieren colgar toda la medalla entera o repartirla si no se comerán la galletita de ustedes hasta ahora es la decisión que han tomado pero después vamos a hacer un repaso de todo la raíz del problema de la confección de cuando se trajo a Giorda de cuando no había ni para empezar a jugar el primer partido el tema de los cupos el tema de la cantidad de pibes pibes que hoy también están repito arriba en una parrilla casi incinerados porque hoy ni siquiera en esta carnicería hay lugar para tener un poco de decir son pibes que nacieron en el club no es lo mismo Núñez que fulano mengano que nació en el club pero evidentemente para hoy si es lo mismo hoy ya todo lo mismo o sea que entro en todo en la picadora de carne esta es un poco la situación que vamos a seguir analizándola y seguir charlando sobre este tema el chico tiene una vida todavía el próximo lunes va a enfrentar a Ferro hoy les recordamos bueno después vamos a hablar un poquito de lo que pasa con Riestra hoy nos estaba contando nuestro compañero Mariano Buñorno que hace también programas de ascenso estuvo bravo en la cancha de Riestra para los jugadores de Aldocibi eso es lo que no pueden hablar los jugadores de Aldocibi si pasaron la mitad de lo que me dijo lo que pasaron los jugadores de comunicaciones que me contó mi amigo Luca Banega no lo habrán pasado bien más allá de que para la vista para la televisión para todo ganó bien Riestra 1 a 0 Aldocibi pero estas son un poco las cosas que pasan en el fútbol es fundamental el tema del fallo que hoy nos salió y que iba a salir porque Riestra ganando el sábado superaba Chicago y Chicago iba seguramente ya a estar entre los 6 descendidos pero bueno le vamos a contar un poco después como viene la mano sobre ese tema también porque nos estuvimos interiorizando y hay un conflicto de intereses con respecto a la no salida del fallo donde la devolución a los puntos a Riestra está definida quiero decir esto los jugadores de Riestra lo saben el partido con Alboy se va a ir regulando si Alboy cuando se den determinados resultados desciende tengo un pálpito que Riestra le va a ganar a Alboy no me pregunte por qué no me pregunte por qué pero los jugadores de Riestra hoy jugaron como una final y vienen jugando los partidos así porque saben que o sabían ellos estaban notificados que hoy iban a recibir los 10 puntos esto se postergó con todo lo que esto implica se habla de una apelación en las próximas horas o en los próximos días y un recurso de amparo que también a veces cuando se habla en los medios los muchachos también que hacen las transmisiones cuando se habla de un recurso de amparo se está hablando de ir por fuera de la justicia o sea por fuera de la justicia deportiva cosa que la FIFA está penada hasta con la desafiliación no solucionar los inconvenientes deportivos dentro de las leyes deportivas y Riestra como Orla y Stinfal están evaluando si es que ya no tomaron la decisión de ir por fuera de la AFA y de la FIFA todo un tema todo un tema conflictivo que ya es para para conflicto así que bueno señores mientras vamos disfrutamos acá de un mate también se peló se rapó se sacó la barba otro cambio de look ha tenido Jonathan ¿qué les pasó a ustedes muchachos? ¿qué les pasó? ¿se pusieron de acuerdo o no? ¿alguna promesa? ¿alguna promesa? ah perfecto me encanta como están les quedan muy bien entonces quería despegar de un personaje señores vamos a la tanda a la primera en la atracción verde y negra me tomo este mate enseguida regresamos con la palabra de Walter Peraz una frase que vale la pena escuchar seguí con nosotros estamos compartiendo atracción verde y negra seguimos señores en este programa todavía nos descubrimos ahora le preguntamos acá 2653 perfecto la atracción verde y negra 2653 el barco es el 53 que se hunde si nos metemos un poquito empecemos con los baldes muchachos que se hunde vamos a escuchar la palabra de Walter Peraz antes saludando a la gente de Max Diseño y Comunicaciones gráfica integral conectate o con mejor nos conectamos todos en www.maxpublicidad.com.ar y ahí para tus eventos y para tus empresas vas a tener las respuestas para las inquietudes que tengas y todas las opciones que te da la gente y las alternativas que te da la gente de Max Diseño y Comunicación a la salida del vestuario estuvimos charlando con Walter Peraz la verdad que un poco Peraz hablaba del partido yo a mi personalmente le quería hacer una pregunta que tenía que ver con ¿te arrepentís de haber agarrado el equipo? o algo así digo ¿te arrepentís? ¿te replanteás? bueno esto lo decía Walter Peraz vamos a jugar a Caballito ¿cuál te agradece fue la continuación hoy? yo creo que sí yo creo que ellos nos ganaron por el oficio donde tuvieron la chance la aprovecharon nosotros hicimos elegantes tuvimos la chance y no la tuvimos concretando Walter lo personal en algún momento teniendo en cuenta la situación límite ¿te replanteaste el hecho de haber agarrado el equipo a seis fechas en esta situación a Chicago? son las alternativas que tiene el fútbol que te puede salir bien o mal obviamente que la situación era difícil uno en la adversidad ve todo lo malo pero yo lo hice más con el corazón que con otra cosa tratar de de estas seis fechas poder poder enderezar la nave lamentablemente no se ha dado hemos tenido también mala suerte de cuando vimos con todo el equipo se nos lesionaron tres jugadores en un plantel corto porque la realidad que hay puestos que no tenés no tenés volante por afuera no tenés un cinco tapón o sea hay puestos que por ahí jugadores de oficio no tenés pero hay que inventar o sacrificar jugadores jugando por las bandas como Vázquez y Vázquez que no es el puesto natural de ellos pero dentro de lo que hay tratamos de cubrir todos los puestos y tratar de sacar adelante esto y no no buscar excusas y vamos con feo el último partido hablándolo con los dirigentes mostró un apoyo bueno esta es un poco la palabra de de Walter Perazzo que a la vez se le preguntaba sobre el respaldo digo a esta altura está bien y no era fácil tampoco ni preguntar ni la respuesta ahora a partir de lo que dijo Perazzo por eso siempre digo no es lo mismo escuchar que oír hay una diferencia bastante notoria quien quiero oír que oiga Perazzo dijo y la verdad que se hace lo que se puede yo no lo analicé no lo razoné el tema de agarrar a Chicago la verdad lo hice con el corazón fue un impulso y seguramente habrá una promesa el fallecimiento de su padre algo de eso nos contó Damian hay una cuestión interna por la cual Perazzo verdaderamente ha tomado Chicago yo creo que termine el campeonato aunque se salve sale corriendo opinión personal y la verdad no lo culpo la verdad no lo culpo entonces si nosotros escuchamos en pocas palabras digo a la hora de 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 la puteada desmedida y todo que el tipo te dice se nos caen tres jugadores que quiere decir en el momento que estábamos bien metimos un poquito de intensidad como el equipo no está preparado se nos caen tres jugadores nosotros lo marcamos en su momento lo de Valdechamorro lo de Balmier te gusta más te gusta menos pero son jugadores que estaba utilizando y que no pude utilizar más lo de Mater fundamental uno de los pocos jugadores con despliegue que hay en este equipo y que y que a ver como lo puedo llamar ese ensayo es no sé como decirle eh hacer risuera técnico me parece que es demasiado no lo utilizaba y hoy no tiene un jugador con la dinámica que tiene Facundo Mater y el equipo es uno de los futbolistas que más sintió que más sintió un equipo sin volante central se prefirió traer vaya a saber por qué por buena onda por amiguismo por algún favor que se debía a a este tipo que ya mencionamos que es difícil de presentar como futbolista imposible de presentar como futbolista profesional entonces te dicen no tenemos carrileros tenemos que ensayar después puteamos ¿no? digo hay jugadores que se desdoblan para digamos cubrir funciones que no son la de ellos yo no estoy acá ni soy pro repito que quede claro y lo que se intenta es buscar un equilibrio el gol el primer gol de Chicago es imperdonable por más malo que sea puede ser un burro o sea no puede jugar en Nacional B no puede ser titular lo que sea ahora tres tipos sin pegar una patada no te puede pasar entonces eso digo lo dejo aparte ahora si vamos a lo global a lo colectivo al laburo que tiene este equipo estamos hablando del peor equipo del torneo y lo vuelvo a decir y lo dije el otro día en las redes sociales por todo lo que le venimos contando por la inoperancia por sobrar la situación por la subestimación por la irresponsabilidad por todo esto y por lo que vemos dentro de la cancha Chicago merece irse al descenso dolorosamente hay que decir esto Chicago merece irse al descenso y no es fácil no es fácil pero cuando uno quiere o ama al club y la verdad es que en esto nos sentimos acompañados conozco porque de hecho hablamos gente que son las dos tres de la mañana cuatro no duermen y pase lo que pase y cual sea el desenlace después tenemos que mirar en qué grado de compromiso asumimos yo a mí no me alcanza daría cumplida me siento en la silla a putear jugador y con eso ya creo que estoy ya la ve mi conciencia le estamos errando en eso pero lo que quiero decir es cuando un técnico te dice no tenemos jugadores de oficio para cerrar un partido se entiende se entiende cuáles las razones colectivas y futbolísticas por las cuales Chicago está pasando por esta situación creo que el pedazo en pocas palabras las definió yo creo que el tipo por eso me acuerdo de aquel partido con juventud unida de Gualeguaychú cuando todos decían cerró el partido metió un cambio sobre la hora para hacer tiempo para que no pase esto porque el tipo lo que esperaba en el primer partido que pase es lo que pasó con Flandre y lo que pasó con Bruno de Adroé esta es digamos la situación nosotros te digo la verdad si alguno de ustedes esperaba el programa con en la mala mucho más y que no nos importa el descenso ni la categoría y todo ese tipo de cosas seguramente entre los 143.000 programas de Chicago debe tener otra opción que le pueda llenar esas ganas que tiene de escuchar ese tipo de frases no va a ser en este espacio no va a ser en este espacio bueno ahí estábamos escuchando la palabra de pedazos ya nos vamos a ir enseguida rápidamente a la segunda tanda seguimos señores con este programa de 1653 de atracción verde y negra acá mientras trabajando tomando un par de mates con el señor Matías y con Jonathan muy buenos muy bien musicalizado el programa hoy el señor Jonathan estuvimos charlando un rato y excelentemente musicalizado para tratar los temas no se explican se escuchan y los contenidos también saludos al amigo Matías no me haga yo le voy a decir una cosa esto es lo que yo le dije del lateral es lo mismo que corre acá no hace falta que yo le marque nada usted ya sabe todo lo que buscas para tu automóvil lo encontras en CNNS Automotores repuestos y accesorios para Renault Peugeot Citroën y Ford CNNS Automotores Juan B. Justo 6153 Ciudad Autónoma de Buenos Aires o si no llamá al 4583 0120 perfecto estuvo muy bien un saludo grande para la gente de Sanitarios Lugano Sanitarios Lugano te ofrece si querés renovar tu casa sabemos que no estamos en una economía ¿no? de las mejores en este momento pero no todos hay una parte muy pequeña de la población que la está pasando bárbaro realmente no es el caso de la gran mayoría de la población por eso Sanitarios Lugano te ofrece planes de pago precios calidad diseños ¿en qué dirección Matías? Murguiondo 4493 o si no llama al 4601 4030 un saludo grande para la gente de Sanitarios Lugano dedicamos el programa a Martín Figueroa que nos está escuchando un amigo que nos está escuchando desde Tandil está escuchando el programa para él para su familia un abrazo grande agradecerle a todos los amigos que están prendidos aquí a Radio Interactiva www.radiointeractiva1290.com compartiendo opinando dando sus puntos de vista se los agradecemos mucho igual el programa luego será subido a las redes para quien tenga ganas debemos un montón de de programas debemos un montón que están en la plataforma están en Youtube pero es más yo les quiero decir algo nosotros hemos olvidado las últimas fechas porque entendemos que como medio tampoco si nosotros tenemos que hacer los podios de Bron de Madrid o de Flandria o sea lo tenemos internamente no los hemos publicado no nos parecía que en este momento donde uno desea pretende se aferra a lo que sea para que Chicago salga de este momento ponerlos porque la verdad que hay muy pocas cosas positivas para rescatar pasa por ahí más que nada el tema pero evidentemente ustedes saben que nosotros cuando hay que decir las cosas se dicen con absoluta claridad tranquilos decir lo que pensamos esta ha sido este ha sido siempre nuestro camino y no no lo vamos a modificar a esta altura mucho menos así que nada estaremos atentos a lo que pase en la semana lo que se viene el próximo lunes 15 y 30 todos los partidos que deben definir lo van a hacer el próximo lunes cese queda confirmado mañana igualmente está la designación de los árbitros decir el tema de Riestra a ver Riestra es un dolor de huevo para la AFA pero no porque a ver porque la AFA diga no estamos contra la corrupción o contra la digitación de un montón de cosas esto es un lío bárbaro porque la verdad que la medida que le ha tomado Riestra en esa en ese pedido de devolución de puntos hay que recordar también que fueron digamos muy bien muy bien sancionados Riestra porque se ha manejado como casi siempre de manera ilegítima pero que pasa el dolor de cabeza es grande para la selección del fútbol argentino porque todos los equipos que se ven perjudicados por esta devolución de puntos son tres más inconvenientes que lo que puede llegar a ser una sanción por eso creo que la gente se movió y en esto también yo les repito hasta la FIFA se ha sentido rozada con este tema de Riestra porque ronda lo que es la ley digamos deportiva las leyes deportivas y Riestra está o Stinfal en este caso está a punto de salir y recorrer a la justicia ordinaria sin tener en cuenta que el TAS uno no sabe muy bien cómo definirlo la Haya digamos del fútbol que no tiene no sé si tiene directa vinculación con FIFA por eso mismo es que este retraso hace que si el fallo no sale antes de que se juegue la fecha del lunes y como se den las cosas Riestra va a estar descendido después el inconveniente lo tendrá si en 15 días o un mes se toma la decisión que yo creo que ya está tomada que es la devolución de los 10 puntos veremos lo que sí está claro que ese será un conflicto para más adelante si esto ocurre a partir de eso habrá que ver cómo se define uno en un momento pensaba que suprimir un descenso iba a ser porque Riestra con esta cantidad de puntos que se le devuelven iba a permanecer en la categoría entonces para no perjudicar a otro equipo se iba a suprimir un descenso habrá que ver cómo se resuelve todo este tema repito jornada de definiciones el próximo lunes comienzo de semana en una semana a esta hora ya el destino de Chicago estará echado en una semana estaremos hablando de esta hora de lo que fue una salvación que puede ser que puede quedar en los anales de la historia o un descenso que es lo más lógico digamos en esta situación pero bueno Chicago ha tenido situaciones donde ha salido y en ellas también estuvo Damián Castellano por ejemplo en una ha salido airoso así que nada hay que ser cauteloso hay que estar tranquilo hay que estar sereno intentar no perder la serenidad intentar no hacer catarsis jodiendo o lastimando a otra gente si hay que ser crítico el espíritu crítico no hay que perderlo jamás el espíritu crítico no hay que perderlo jamás es parte de la función que nos toca pero tampoco ser despiadados también es parte de lo que hemos decidido del camino que hemos decidido no tomar y y tampoco repito caer en en bajezas o en cobardías para congraciarnos con con H o con B y y pegarle a quien está en el piso me parece que no 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 corresponde mañana que he visto mataderos descuento del 20% en toda la indumentaria ya llegó la ropa de otoño y invierno mirá que se viene el frío no te engañés por estos días se viene el frío a partir del fin de semana y vas ir bajando la temperatura gradualmente en mayo así que preparate campera todo 20% descuento si sos socio de Chicago no podés desaprovechar esta oportunidad saludar a la gente a Chicago Tenis Club porque no solo vive no solo de fútbol vive el hombre Chicago Tenis Club las mejores instalaciones canchas de polvo ladrillo unos torneos de la puta madre que se juega un grupo un espacio impresionante con la esencia de Chicago en Chicago Tenis Club Carvedo 1990 al lado de la escuela de artes y oficios o comunicate 4686 5699 Chicago Tenis Club estamos ya ingresando los últimos minutos mañana estaremos con la presencia de Marco Castro seguramente vamos a estar compartiendo también una nota y nada ir desandando esta semana que no va a ser fácil pero que vamos a tratar de sacarla adelante de la mejor manera posible de la mejor manera posible como intentamos hacerlo siempre más allá de que repito no son momentos fáciles un saludo para Pipo Pipo hablaba otro de los amigos que que la sufre y me decía ¿no? como que él también tiene ganas de participar de aportar dice somos muchos somos muchos hay que empezar a ganar en calidad en cantidad somos muchos sin dudas bueno señores nos estamos despidiendo bueno Isaac me encanta el look creo que es más acorde es más acorde con las circunstancias es más acorde para pasar más desapercibido lo hace usted sabe que nosotros por las apariencias no nos llevamos pero nos trae un recuerdo no lo veamos usted y era inevitable la comparación así que ahora está muy bien mejor rectificarse ah no me dio el repaso de la fecha ¿no? si lo dejamos para mañana bueno mañana ya me trae la fecha con árbitros vamos a ir desglosando y por ahí alguna que otra ya quiero decirle otra cosa me acordé de usted en el partido yo también me acordé de mí en el área chica sí y fueron contrarrestadas digo cuando el partido mientras el partido fue partido esas dos bochas al área chica digamos pelota parada de bronda drogué bien neutralizadas por la defensa de Chicago o sea que está muy bien sigue por el buen camino hace que reafirme mi confianza en usted bueno por ahí mañana ya te traigo no traiga nada casi se la boca gracias Jonathan excelente trabajo hoy también para lo que tiene que ver con la realización del contenido de este programa nuestro el tipo que nos pone en escena no es más que un operador Jonathan Marco Castro mañana va a estar presente no sé si la reserva va a jugar mañana el miércoles vamos a estar también con la cobertura nosotros seguimos con esto adelante así que nada nos reencontramos mañana y a todos los que están del otro lado pero de verdad sinceramente muy amable muchas gracias muchas gracias